¿Has tenido alguna vez una sensación de inestabilidad, de aturdimiento, como si las cosas dieran vueltas, una sensación de giro, de falta de equilibrio, o incluso como una sensación de que te vas a desmayar? Todos estos síntomas muchas veces las personas lo describen como mareo. Y el mareo es una de las consultas más frecuentes que hay en los centros médicos o en los centros de salud. Seguramente si le preguntas a gente por la calle si están mareados, muchos te dirán que sí que están mareados y si no, te dirán que han estado en algún momento mareados o que han tenido esta sensación de inestabilidad. A veces cuando la sensación es de giro o de movimiento, esto el término exacto sería vértigo. O cuando tienes la sensación de que te vas a desmayar, sería el término que se utiliza de presíncope. Pero en general se engloba todo o las personas lo engloban con el término mareo. Es decir, que es muy frecuente y las causas son múltiples. Es algo muy poco específico. Muchas veces las causas son leves, pero en algunas ocasiones pueden tener o una causa que sea grave, es decir, que hay que prestar atención. Pero otras veces la causa es leve, pero las consecuencias pueden ser graves. Como por ejemplo, que te caigas y te rompas un hueso, te rompas la cabeza. O si estás conduciendo un vehículo, que sea un vehículo pesado o un coche propio, un vehículo propio, si te mareas y tienes una sensación de inestabilidad, puede ser que tengas un accidente. Y por supuesto, si la causa es grave y no le prestas atención y sigue evolucionando, es posible que las consecuencias sean todavía peores. Por eso hay que prestar atención a los posibles síntomas de alarma que nos puedan indicar que la causa es grave, que es lo que comentaremos aquí. Y también a las causas en general para saber exactamente qué es lo que tienes que comentarle al médico y que éste tenga unas pistas que le hagan más fácil el enfocar la causa o el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de estos mareos? Ya he dicho que pueden ser multitud de causas. Lo podemos dividir en problemas que son del oído interno, que es la parte del oído que controla el equilibrio. Después también pueden ser problemas circulatorios o relacionados con la circulación sanguínea. Después también problemas neurológicos y pueden ser también problemas emocionales. Y algunos problemas metabólicos también pueden afectar. Por ejemplo, dentro de las causas más frecuentes del mareo, que es más bien un vértigo, es decir, una sensación de giro, inestabilidad, tenemos los problemas del oído interno. El más frecuente, con diferencias del vértigo paroxístico posicional benigno. Y este tipo de vértigo se llama vértigo porque es una sensación de giro, como si todo te diera vueltas. Se llama paroxístico porque es de aparición brusca, posicional porque se debe a un cambio de postura, y benigno porque suele recuperarse de forma espontánea. O sea que la causa no es importante, aunque sí es extremadamente molesto. Esto se debe a que hay unos otolitos, es decir, unos pequeños cristalitos dentro del oído interno que se sitúan mal, y lo que ocurre es que desencadenan este vértigo. Y como digo, suele recuperarse la persona espontáneamente. Después hay otro tipo de causas, como por ejemplo, causas como la laberintitis, que sería una inflamación del laberinto, que es esta estructura que rodea el oído interno. Entonces esto hace presión y puede dar lugar a una sensación de vértigos o de mareos muy fuertes, con náuseas, vómitos. Muchas veces está relacionado con resfriados, con gripes, a veces por infecciones por el virus herpes, también con sinusitis, otitis, es decir, con procesos de toda esta zona que pueden llegar a afectar a la zona del laberinto, o sea, del oído interno y dar estas sensaciones. También tenemos la neuritis vestibular, que esto es un problema del nervio vestibular, que lleva solo la información del equilibrio y si se inflama, da un vértigo, es decir, una sensación de giro muy intensa y muy aterradora, que da mucho miedo. Con náuseas, vómitos, en cambio la audición no se suele, no se afecta. También está el síndrome Menier, que aquí lo que aumenta es la presión que hace el líquido interno que está en el oído interno y este líquido al presionar dará una sensación de vértigo, pero aquí también irá asociado a una pérdida de audición y también a sensación como de plenitud y acúfenos. Los acúfenos son como una sensación de ruido en el oído, que también es una situación muy molesta. También está la cinetosis, que es un mareo producido por el movimiento, a veces yendo en barco, en coche, en avión, a veces porque hay una disociación, o sea, una pérdida de conexión entre lo que ves con los ojos y lo que capta el laberinto, y esto provoca una sensación de mareo muy desagradable, de esto ya lo sabrás si lo has experimentado. Básicamente estas son las causas. Después las causas de tipo circulatorio, aquí podríamos incluir todo lo que son problemas del corazón, es decir, si tienes una arritmia, si tienes una anemia, si tienes un problema de insuficiencia cardíaca o de que el corazón está muy agrandado por una enfermedad del músculo cardíaco, todas estas causas que son de tipo del corazón o de vasos sanguíneos, lo que causan es que no llegue suficiente sangre al cerebro, incluso al oído interno, y esto dará una sensación de mareo, incluso una sensación de vértigo. Es normal, por ejemplo, si hay una anemia, que esta anemia se caracteriza por una disminución de la hemoglobina que lleva al oxígeno en los glóbulos rojos, y si no hay suficiente glóbulos rojos o suficiente hemoglobina, lo que ocurre es que no llegará suficiente oxígeno al cerebro o a estos oídos, y lo que ocurrirá es que tendrás esta sensación de mareo, que es uno de los síntomas típicos. Después también te puedes encontrar con problemas de bajadas bruscas de tensión, puede ser porque tengas tendencia a la hipotensión, pero a veces con cambios bruscos de tensión. Puede ser causado esto por medicamentos, síntomas antihipertensivos, sobre todo si son a unas dosis elevadas, hay personas que se quejan de estas alteraciones del equilibrio o sensaciones de mareos. También puede ser por problemas de tipo neurológico, es decir, enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, o incluso las neuropatías en las que se afectan los nervios periféricos, las neuropatías periféricas por diabetes, por alcoholismo. Esto puede provocar alteraciones en la sensibilidad o en nervios de diferentes zonas que den también sensaciones de mareos, por supuesto con otros síntomas. Por ejemplo, las neuropatías periféricas pueden dar una sensación de cuando caminas, como si caminaras en cáscaras de huevo, una sensación extraña con alteración de la sensibilidad que hace que tengas la sensación de desequilibrio. También neurológicas pueden ser el que hayas tenido un derrame cerebral, un infarto cerebral, o puede ser un tumor cerebral, un absceso cerebral, malformaciones de las arterias y venas del cerebro, a neurismas, que son unas dilataciones de las arterias del cerebro. Todos estos problemas del sistema nervioso central pueden dar lugar a sensación de mareo, incluso en unas ocasiones también sensación de vértigo o sensación de presíncome, de que te vas a desmayar, varía con las personas. También puede haber problemas cervicales que sean importantes, que podrían también dar lugar a esta sensación de mareo y dará lugar a un dolor, muchas veces en uno de los brazos con entumecimiento, y esto sería un problema neurológico también, pero que afecta a la médula espinal que está pinzada o que está afectada por el problema que sea que tengas en la zona. Después también puedes tener problemas que son también de tipo metabólico, por ejemplo, problemas hormonales como el hipotiroidismo, que a veces también va asociado a mareo. También la hipoglucemia, en el caso de diabetes, a veces puede ser por un exceso de tratamiento con antidiabéticos orales o con insulina y que dé un bajón de glucemia, pero puede ser también porque hayas hecho un ayuno prolongado y tengas la glucemia baja y como se asocie a una bajada de presión arterial, tengas un fuerte mareo. El peligro aquí es que te caigas al suelo o pierdas el equilibrio. Después también la deshidratación. Las personas que no beben lo suficiente tendrán menos volumen sanguíneo y tendrán también sensación de mareo. El envejecimiento en general, porque se presentan muchas de las causas que hemos comentado, hará que con la edad tengas con más frecuencia mareos y a veces son de difícil tratamiento, difícil solución. También la altitud, es decir, si vas a gran altitud, a veces por la disminución de presión o del oxígeno, también puede dar sensación de mareos. O sea que, como digo, hay múltiples causas. La última, que es, por ejemplo, las relacionadas con temas emocionales, es decir, la ansiedad, la depresión, pueden dar sensación de mareo, sobre todo si hiperventilas, si respiras muy rápido, hay cambios en el anidrido carbónico, en el dióxido de carbono, en la sangre y esto puede dar también a una sensación de mareo. O sea, la ansiedad, también la depresión o los ataques de pánico sería típico. También los medicamentos, algunos antihipertensivos que he comentado, los antidiabéticos, según los que utilices, también antidepresivos, sedantes, algunos analgésicos también pueden tener estos efectos dentro de los antihipertensivos, por ejemplo, los diuréticos, pero bueno, cualquier antihipertensivo en general. Es decir, que estas son un conjunto de causas que pueden ser problemas del oído, problemas circulatorios, problemas neurológicos, problemas de tipo metabólico o problemas emocionales que pueden estar detrás de la causa de este mareo o incluso vértigo y que hay que analizarlo porque en algunas ocasiones puede ser la causa grave y es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Es decir, síntomas preocupantes que nos indican que tienes que consultar al médico. Aquí en parte se deduce por las causas que he explicado y también por sentido común. Es decir, si es un vértigo con una sensación de giro muy intensa, brusca, que se va prolongando en el tiempo, está claro que tienes que consultar. Si además tienes un mareo que va con fiebre o que va con un dolor de cabeza muy intenso, está claro que esto hay que consultarlo. O, por ejemplo, que tengas síntomas como aquellos que expliqué en la regla mnemotécnica SAMU. Es decir, son síntomas de derrame cerebral o de ictus o de un infarto cerebral o de un problema neurológico grave, que sería la S de sonreír. Es decir, si ves que hay una parálisis de la cara, la A de abrazar. Si ves que no puede abrazar o porque tiene una parálisis parcial o total de un brazo, del otro brazo o incluso de las piernas, por supuesto. O que tiene un entumecimiento de unos brazos. La M sería música, en el sentido de hablar o de cantar, que la persona no puede articular palabra. O también que la persona está muy confundida, muy aturdida. Estos pueden ser síntomas neurológicos importantes. También si la persona tiene una visión doble, esto puede ser un síntoma de algunas enfermedades neurológicas. También si la persona se desmaya, es decir, tiene un síncomo y una pérdida de consciencia. O no puede caminar o tiene muchísima inestabilidad o tiene cambios de personalidad. Por supuesto, si tiene convulsiones o personas que tienen un dolor en el pecho intenso o que tienen una dificultad importante para respirar, cada vez peor. Esto hay que consultar porque podría ser un problema cardíaco o respiratorio importante que sea lo que el de el mareo. O sea que todos estos son síntomas que hay que tener en cuenta y que si ves que el tema se va prolongando, hay que consultar necesariamente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las soluciones para este tipo de problemas? ¿O los remedios caseros que pueda haber? En realidad es difícil dar una respuesta general para todos estos mareos porque las causas son múltiples y dependerá de la causa que se haya presentado. No es lo mismo que tengas un infarto o un ictus, que tengas un vértigo del oído interno que pueda estar provocado quizá por una infección o que sea por una deshidratación o por una disminución de la presión arterial o por una falta de glucosa en la sangre, por una hipoglucemia o que sea por una anemia o por un hipotiroidismo. Como puedes ver, dependerá de la causa. Habrá que dar hierro si es una anemia por falta de hierro. Habrá que hacer un tratamiento para el ictus o para el infarto agudo de miocardio. En el caso de los vértigos, a veces hay movimientos que se hacen posturales para recolocar los otolitos, es decir, estos cristalitos que están dentro del oído interno y para que cese el desequilibrio. A veces se ensayan con algunos medicamentos, como por ejemplo el sulpiride y hay otros que también con más o menos éxito se utilizan. Después hay que valorar los medicamentos que estás tomando, que no sea que estés tomando un exceso de antihipertensivo o un exceso de algún otro tipo de medicamento que esté causando este mareo. Después es importante la prevención de las caídas. Si tienes mareos con frecuencia, es decir, tener en cuenta los síntomas para sentarte inmediatamente o tumbarte dependiendo de la intensidad de los síntomas porque lo que hay que evitar es que te caigas y puedes hacerte daño por un traumatismo, es decir, por un golpe en la cabeza o que te rompas un hueso. También en la casa en la que vives, que haya sistemas antideslizantes, ir con cuidado con las alfombras, con las zonas que acaban en punta por si acaso tienes alguna caída o para evitar las caídas. Y tienes mareos también, a veces hay que utilizar bastón o un andador dependiendo de la edad que tengas, a veces es la solución. En el caso de que tengas una deshidratación, a veces lo que se utilizará es simplemente beber agua o a veces incluso las bebidas estas deportivas que llevan sales minerales que ayudan a reponer los líquidos. Es decir, que aquí el tratamiento dependerá de las causas y para cada causa se puede buscar una solución. ¿Qué se recomienda en cuanto a alimentación? En general es lo de siempre, es decir, una alimentación rica, variada, rica en frutas y verduras y has de intentar evitar todo lo que sean ultraprocesados o los alimentos que llevan mucho azúcar o azúcares refinados, que llevan muchas grasas, que llevan mucha sal. También controlar la cantidad de cafeína que consumes y por supuesto controlar el consumo de alcohol y de tabaco o de otras sustancias tóxicas o drogas, porque esto contribuye también a la sensación de mareos. Soy el doctor Alberto San Agustín y aquí te dejo otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo vídeo.